Basta Basta Hasta cuando no sé que eres tú Controlarme la vida Basta Tus deseos y tus voluntades están divididas La soledad mata lentamente Apagando así la pasión Digo basta Libérame ya el corazón Si fuese solo algunas veces nada importaría Los celos y algún defecto todo el mundo tiene Mas cuando el amor tortura llamaste la cuenta Quedas como yo queriendo quedarme sin ti Si fuese falta de cariño yo no entendería Mas todos estos sentimientos son parte de mi Así yo vi llegar la noche y despertar el día Dirse toda mi alegría Que tenía por vivir Un gran amor No quiere así Porque te escondes otra vez dentro de mi Ya no hay amor Entiéndeme Tú no lo ves que no había hecho para ti Basta Basta Hasta cuando no sé que eres tú Controlarme la vida Basta Tus deseos y tus voluntades están divididas La soledad mata lentamente Apagando así la pasión Digo basta Libérame ya el corazón Un gran amor Un gran amor No quiere así Porque te escondes Porque te escondes otra vez dentro de mi Ya no hay amor Ni en la vida Ni en la vida Ni en la vida Tú no lo ves que no había hecho para ti Basta Hasta cuando no sé que eres tú, controlarme la vida Basta, tus deseos y tus voluntades están divididas La soledad nos mata lentamente, apagando así la pasión Digo basta, libérame ya el corazón Digo basta, libérame ya el corazón Digo basta, libérame ya el corazón Ella elegía canciones en un pasadiscos Yo que tomaba un café en el mostrador Vi que dejó una moneda y su mano temblaba Pero a pesar del murmullo mi voz escuché Luego encendré un cigarrillo para que me viera Ella seguía escuchando en el disco mi voz Quise acercarme a su lado para sonreírle Y que lloraba bajito por esa canción Porque llorar el amor es así, como viene ese mar ya No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así, como viene ese mar ya Pronto verás, pronto verás que lo que te ha pasado habrás de olvidar Ella seguía apoyada, envuelta en su pena Pero al volverse de pronto me reconoció Fui acercándome lento por entre la gente Que sus ojos hablaban de la soledad Y con dulzura le dije que a todos nos pasa Quise explicarle a mi modo que aquella canción No la compuse para hacer llorar a una niña Yo de saberlo no habría cantado jamás Porque llorar el amor es así, como viene ese mar ya No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así, como viene ese mar ya Pronto verás que lo que te ha pasado habrás de olvidar Porque llorar el amor es así, como viene ese mar ya No hay solución, solo queda el recuerdo y alguna canción Porque llorar el amor es así, como viene ese mar ya Pronto verás que lo que te ha pasado habrás de olvidar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Es aquel que está en aquel rojo is! ¡Ahí va! ¡Mírenlo! ¡Allí de pan farrol! Mira para acá solo porque está abrazándote Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro tanto Intentó ser el amor que te haga olvidar Intentó nunca lo logró ni lo logrará Compartió su riqueza para odiar Un poco de amor lo que nunca tú le pudiste dar Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro tanto Sin tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño Sin tus caprichos ya no sufro tanto Sin tus caprichos ya no sufro tanto Sin tus caprichos ya no sufro son Que te vas a casar Anda diciendo la gente por ahí Que tuviste mucha suerte Que tuviste mucha suerte En haber encontrado a alguien como él Que te compro aquel collar Que te compro aquel abrigo de piel Que te compro aquel anillo Que te compro aquel anillo Que yo Te quise dar Y tú Te mirabas tan contenta Te mirabas satisfecha De andar con el brazo mío Y tú Decías que me querías Que para ti era todo Que bonito Que bonito me dirías No Te deseo Mala suerte Que Dios te bendiga Mala suerte Mala suerte Que Dios te bendiga Amiga Con él Con él Lo tienes Todo Todo Lo que anhelabas Lo que anhelabas Pero menos amor Lo que anhelabas Lo que anhelabas Lo que anhelabas Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia viste la caída Yo que anduve huyendo de un mundo de engaños Ni nada de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrarle con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que deja las penas Y después de amarte te hicieron desprecios Yo no me pagaron por las deudas ajenas Te podría jurar que te amé con locura Jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amargura Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que deja las penas Y después de amarte te hicieron desprecios Yo no he de pagar por las deudas ajenas He visto nacer y secarse una rosa He visto encender y apagarse una luz Así terminó nuestro amor de primavera Se fue sin decirme adiós Ni un beso de amor me dio Se marchó sin darme cuenta Por más que la busco hoy No sé cuál fue la razón La razón La razón de que se fuera Porque se marchó Quisiera saber dónde se encuentra Ni que sepa que estoy Muriendo de amor por culpa de ella Porque se marchó Porque me dejó de esa manera Porque se marchó Si fue para mí Y la vida entera Que poco duró Aquella ilusión Que un día me diera Así terminó Nuestro amor de primavera Se fue sin decirme adiós Se fue sin decirme adiós Un beso de amor me dio Se marchó Sin darme cuenta Por más que la busco Por más que la busco hoy No sé cuál fue la razón La razón La razón De que se fuera Porque se marchó Quisiera saber dónde se encuentra Que sepa que estoy Muriendo de amor por culpa de ella Porque se marchó Porque me dejó De esa manera Porque se marchó Porque se marchó Si fue para mí Y la vida entera Que poco duró Aquella ilusión Que un día me diera Porque se marchó Quisiera saber Dónde se encuentra Que sepa que estoy Muriendo de amor Por culpa de ella Porque se marchó ¿Por qué me dejó De esa manera? Porque se marchó Que fue para mí Y la vida entera Que poco duró Aquella ilusión Que un día me diera Me gusta Que me dejó Y la vida entera Que me dejó En la vida Despertar, junto a ti cada mañana Acurrucados en la cama, que bello es despertar Despertar, y ver el ángel que buscaba Compartiendo las mañanas de amor y felicidad Despertar, y tenerte a mi lado Es vivir enamorado Es vivir muy feliz Despertar, un ángel a mi lado Lo que siempre me he buscado Enamorado estoy de ti Despertar Con mi mano en tu cintura Espiando tu hermosura Y sentirte respirar Despertar, despertar Encontrar tus bellos ojos Que se abren poco a poco Y me dicen ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Despertar, y tenerte a mi lado Es vivir enamorado Es vivir muy feliz Es vivir muy feliz Despertar Con un ángel a mi lado Lo que siempre he buscado Lo que siempre he buscado Enamorado estoy de ti De ti De ti Filipe Antes de volver a casa dile a tu corazón Que borre las penas que iban apagando la pasión Cuando un amor termina nunca es fácil ya lo sé Sienta en mis besos el deseo que yo te entregué Vuelve no te escondas en tu mundo para oír de mí Esta historia de amor no puede terminar así Siempre hay uno de los dos que no puede tener razón Y guarda en el pecho ese miedo de pedir perdón Cuando vuelvas en tus brazos y me quedo en tu perfume Somos una sola vida, un amor que nos consume Abre esta puerta de una vez y la felicidad que pase Deja que brote el sentimiento y no se acabe Abre esta puerta de una vez y revivamos el pasado Quédate aquí conmigo siempre a mi lado Vuelve no te escondas en tu mundo para oír de mí Esta historia de amor no puede terminar así Siempre hay uno de los dos que no puede tener razón Y guarda en el pecho ese miedo de pedir perdón Cuando vuelvas en tus brazos y me quedo en tu perfume Somos una sola vida, un amor que nos consume Nos consume Abre esta puerta de una vez y la felicidad que pase Deja que brote el sentimiento y no se acabe Abre esta puerta de una vez y revivamos el pasado Quédate aquí conmigo siempre a mi lado Abre esta puerta de una vez y la felicidad que pase Deja que brote el sentimiento y no se acabe Abre esta puerta de una vez y revivamos el pasado Quédate aquí conmigo siempre a mi lado 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 Basta Hasta cuando no sé que eres tú controlarme la vida Basta 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 Tus deseos y tus voluntades están divididas La soledad nos mata lentamente Apagando así la pasión Digo basta Y ven a brillar el corazón Si fuese solo algunas veces nada importaría Los celos y algún defecto todo el mundo tiene Más cuando el amor tortura llamaste la cuenta Quedas como yo queriendo quedarme sin ti Si fuese falta de cariño yo lo entendería Más todos estos sentimientos son parte de mi Así Así yo vi llegar la noche y despertar el día Y hice toda mi alegría que tenía por vivir Un gran amor no quiere a ti ¿Por qué? ¿Por qué te escondes otra vez dentro de mí? Ya no hay amor Entiéndeme Tú no lo ves que no fui hecho para ti Basta Hasta cuando no sé que eres tú controlarme la vida Basta Tus deseos y tus voluntades están divididas La soledad nos mata lentamente Apagando así la pasión Digo basta Libérame ya el corazón Un gran amor Un gran amor No quiere a ti ¿Por qué te escondes otra vez dentro de mí? Ya no hay amor Entiéndeme Tú no lo ves que no fui hecho para ti Basta Hasta cuando no sé que eres tú controlarme la vida Basta Tus deseos y tus voluntades están divididas La soledad nos mata lentamente Apagando así la pasión Digo basta Libérame ya el corazón Digo basta Libérame ya el corazón Digo basta Libérame ya el corazón No, 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 no Te digo adiós, soy sincero, no quisiera despedirme Te digo adiós, te daré un fuerte abrazo antes de irme Que seas feliz, esta vez ya no pienso molestarte Es lo mejor, trataré por las noches no llamarte Que seas feliz, sé que pronto encontrarás que alguien te quiera Fue la distancia la culpa de estas penas No soportamos esa ausencia de calor Que seas feliz, es por amor Que ahora me aparto de tu vida Espero nunca me destroches y es más viva Y que recuerdes lo más lindo que te di Que seas feliz Que seas feliz, esta vez ya no pienso molestarte Es lo mejor, trataré por las noches no llamarte Fue la distancia la culpa de estas penas No soportamos esa ausencia de calor Fue la distancia de calor Que seas feliz, esta vez ya no pienso molestarte Fue la distancia de calor Y que recuerdes lo más lindo que te di Que seas feliz, que seas feliz Pero te juro, te amaré toda la vida No soportamos esa ausencia de calor 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 Sinонugitivos Despertar con mi mano en tu cintura Espiando tu hermosura y sentirte respirar Despertar, encontrar tus bellos ojos Que se abren poco a poco y me dicen cómo estás Despertar, tenerte a mi lado Es vivir enamorado, es vivir muy feliz Despertar, con un ángel a mi lado Lo que siempre he buscado Enamorado estoy de ti Enamorado estoy de ti